Pequeño inciso, barra advertencia, barra pausa. Debido a una gran torpeza por mi parte, creo, una de las cámaras, la principal, la que saca el plano general, no ha grabado la sesión de hoy, de modo que vamos a tener que limitarnos a un plano contra plano, un Alberto Guerrero contra un Ricardo Tontunaz, alias Almondróguez. Continuamos con la misión. Vive Radio, vive Segovia. Claro que sí, estamos aquí en el 90.4. Es jueves, son las 11 y media, bueno, más las 11 y 37 minutos. Ya está nuestro siguiente invitado colaborador pensando que le estamos quitando tiempo, pero no se lo voy a decir. Pintando en la radio, mostrando el sonido, las pinturajas de Almondróguez. Bueno, pues hemos entrado a tiempo, ¿no? Un día más, las 11 y media cumplidas. A tiempo, siempre a tiempo. Ah, no, y 37. Me has quitado 7 minutos. 7 minutos. 7 minutos. Pues no sé de dónde te los voy a regalar. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido, un día más. Tú sabes que yo aprieto el acelerador y... Sí, bueno, no, tampoco hace falta, tenemos tiempo, fíjate, 37, hasta ahí 59. Tienes de tiempo a despedirnos, tienes muchísimo tiempo, ¿eh? Sobra, ¿cuánto? La desconexión. Además, para lo que digo... Más de 10 minutos, total. Más de 10 minutos. Total, para lo que cuentas, ¿no? No, pero es que esa es la ventaja. Claro. Si tú pones aspiraciones muy altas, es muy fácil cagarla. Si vas como diciendo, eh, mira, esto es lo que... A poquito que te salga bien, ¿no? Sí, 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 mira qué bien ha dicho de esta... Ha pronunciado bien la R. ¡Guau! Oye, echo de menos mucho ahora que dices lo de pronunciar, yo creo que el último día no me hablaste, no utilizaste varios idiomas y me tenías acostumbrado a ello, ¿eh? Ah, es cierto, es cierto. No, el jueves pasado no hubo italiano, no hubo... No, no. No, porque sueles utilizar el italiano, el francés... El italiano, no... Dunchare tu chili, girare sola mano. Ahora sí, ahora sí. La motochicleta, tuto cromata. Tuto cromata. Oye, ¿qué tenemos hoy? Sorpréndeme. ¿Te sorprendo? No... He visto algo en escaleta y no he querido ni... Bueno, bueno... No quieres, no. Pero es que haces bien. De alguna manera me he sentido protagonista, pero no sé si va por mí, evidentemente. Si va por ti, va por ti. Bueno, cada uno como se lo quiera tomar. Bueno. Hoy vamos a hablar... ¿De qué? Me temes. ¡La calvicie! No tenía preparado el redoble, lo tenía que haber cogido... ¡La calvicie! Sí. ¿Incipiente o ya...? Bueno, genérico. Es que hay varias fases y yo creo que todos, en cuanto cae el primer cabello, ya dices... ¡Ya soy calvo! Está bien, porque yo tengo mucha experiencia en esto y puedo hablarte de todas esas fases. Bien, bien, bien. Aunque yo fui drástico, ¿eh? Fui de los calvos que tomo una decisión rápida. Pero escucha, es que esto, en realidad, es un alegato para intentar dar un poquito de... De nobleza, de dignidad, a ese mal que todos los... Ya, pero tú acabas de decir... Es un mal. Vamos a ver. ¿Tú qué querrías, tener una melenaza de león o...? No me va a creer nadie. O el brillo de luz luminosa. No me va a creer nadie, pero ya no lo cambiaba, ¿eh? Aunque tú hubiera todo... No, ya lo he hecho pecho, claro. Ya no, ya no. Hombre, haber conservado la melena que tenía, sí. Claro. Pero ahora ya no, no me la pondría, ahora ya no. Bueno, pues yo voy a hacer una especie de memorándum, una especie de declaración de intenciones para intentar ennoblecer y elevar a los altares a la calvicie. Pues es de agradecer. ¿Vamos con ello? Venga que sí. Ponte la chaqueta de... Almondróguete. Bienvenido, Almondróguete. ¿Qué nos cuentas hoy? Vamos a construir el discurso que todo varón de 50 teme y para hacer que se convierta más bien en una ventaja destacable, más que en un pesar total. A ponernos en valor. Empecemos. Pero antes de nada me gustaría saber cuántos puntos de la lista de la semana pasada que tú empezaste a apuntar sobre cosas que pueden romper en pareja llegaste a apuntar. Fueron seis, si no recuerdo mal. Sí, yo no recuerdo así que me fío de lo que dices tú. Sí, seis puntos. ¿Los seis se los has pasado? Sí, sí. Sí, señor. Los he pasado. Venga, sí, señor. Y además lo fui diciendo sobre la marcha. Sí. Según iba apuntando lo tengo. Tengi, 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 ¿no? Qué lástima, eso quiere decir que no te hago caso. ¿Eh? A mí no. No me escuchas. Luego te quejas tú de que yo no te escucho a ti. No, ya, no, ya. Pero no, pero te tengo muy alta estima. Sí, eso sí. Bueno, claro, porque te juegas el puesto. Por supuesto. El puesto de primera. Empecemos. Venga, vamos. Venga, que si no. Ya me arrolo diez minutos. No, tú solo. No, no, no. Pero porque tú me conoces, me metes ahí, tiqui, 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 y yo entro a trapo. Crema y ara, me callo. Tú eres el capote rojo y yo soy el toro. Ya no digo nada. Voy a por ello. Venga. Vamos a darle caña al tema de los dueños de la Frente Infinita porque, antes de hacer eso, digámoslo, ¡el mundo se divide en dos tipos de personas! Los que piden el huevo frito semicrudo y los que lo piden solidificado cual fósil cuaternario. Pero, por una vez y si que se iba de precedente, no voy a condicionar con la exposición de los hechos ninguna postura. No. No me condicionas. Me voy a quedar neutral porque yo tengo una contradicción de deseos y de... Sí. Sí, por qué no. Te voy a poner los datos sin más y tú ya te expones al público, ¿vale? Venga. Muy bien. Cuando nuestro bienamado dios Farnes, nacido del huevo cósmico, engendró el tiempo y creó la plétora de divinidades que vendrían después, jamás se pudo imaginar que dividiría a la población en semejante manera, poniendo por una parte a los adoradores del huevo calcinado o casi crujiente que prefiere petrificar el llamado por muchos actualmente como superalimento a encontrarse con la consistencia del moco por las escasas frituras o cocciones. Y luego está la otra parte, la de la población que, por no perder en poner en riesgo el unte del pan en la sacrosanta yema, no les importa navegar entre la viscosidad semicruda de la clara. El término medio, esa inalcanzable textura de capa de sólida pero yema cremosa o líquida al punto de sal, solo al alcance de los más finos, de los chefs. Huevo muy hecho, poniendo en riesgo la clara, o huevo... Ya me estás condicionando. O huevo que tenga una su clara pero con la posibilidad de un moco babeante. Me quedo con el moco babeante. ¿Prefieres el moco babeante antes de...? Claro, porque, te explico, luego eso se disimula. Cuando mojas pan, al final el moco... Sí, como que no te das cuenta, te dicen, me he comido un moco, pero no. Pero no, porque se hace una mezcla densa. El problema de los mocos es que cuando tú eres pequeño, es tu moco, no pasa nada. Pero comerte el moco de otro y encima de una gallina... Se dan cuenta que debates de estos altos niveles... Debates, vamos... Intelectual. Sí, sí, sí. No, pero es verdad, es un debate del día a día. Sí, sí, me quedo con el moco. Por supuesto. Me quedo con el moco. ¿Moco sí? Moco sí, moco sí. Moco sí, muy bien. Sí. Moco sí. ¿De qué nos sirve un huevo frito solidificado? ¡Hombre! Casi cocido. ¡Joder! No, hombre, no. ¡Claro! Eso es cocido. Pues yo... Pero mal cocido. Pero lo malo es que yo, por no encontrarme el moco, soy capaz de sacrificar la yema. Sí. Vamos, soy capaz de comérmelo con cuchillo y tenedor. Y si es necesario, con escofina o cortafríos. ¿Qué me dices? Es taladradora. Me estás decepcionando. Pero ahí, ¿ves? Ahí tengo que... Lo tengo que reconocerlo. Lo reconozco, no pasa nada. Te debía una yo con la piña de la pizza. Sí, esto es como la piña en huevilla. Sí. Yo lo reconozco. Reconozco que es una aberración. Sí. Sí. Lo es. Tengo que bajar la cabeza y decir, mea culpa. Tuya culpa. Mea, mea. No, mea tuya. Meo y me limpio. Tuya culpa, sí. Vamos a por ello. Venga. La calvicie. ¿Qué tiene que ver con el huevo? Nada. Bueno, si lo miras bien... Sí, sí. Estéticamente... Un poquito tiene que ver. Vale, vale. Como hilo. Yo sería... Hilo sin saberlo. Sería... Qué maravilla. Además estás hilando con dos secciones anteriores de las que hemos hablado de costura y de bordado. Sí. Qué bonito. Por cierto, mi madre es modista. Así. Está escuchándolo y digo, joder, qué vida más dura. Mi madre también lo fue. Mi madre de trajes de novia. Trajes de novia, la madre, la suegra, la madrina... Era una temporada durísima. Sí, sí. Mi madre fue camisera también. He tenido buenos recuerdos de cuando cosía en casa. Fíjate, fíjate, fíjate. Calvo soy. La calvicie. Enemigo público número uno de los hombres o asombroso aliado de virilidad, inteligencia y elegancia. ¡Ah! El tema ingorroso a tratar. Pero vamos con ello. Venga. No somos cobardes. Y va a hacer ya la conclusión. La segunda. Bueno, espérate. Vale, vale. En realidad aquí no voy a ver si calvo sí, calvo no, sino vamos a enumerar los datos objetivísimos que hacen que los calvos seamos magníficos. Eso no lo he dudado, ¿eh? Hombre. Que seas objetivo, yo no lo dudo. Por supuesto. ¿Cuándo no soy objetivo? ¿Tú lo consideras calvo? Yo me... Sí. Cabellera que se bate en retirada. Bueno. Ahí estamos con la lucha de jamón yor en la cabeza. Lo pueden ver ustedes si lo están viendo a la otra vez de YouTube, pero algo tiene, ¿eh? Sí, mira, bajo el mentón y ahí se ve. Pero si la bajo yo, fíjate. ¡Ah! Me has deslumbrado. Seguimos. Vamos a por ello. Según los datos, a partir de los 35 tacos, alrededor del 66% de los hombres empieza a vislumbrar en su cabellera que se bate en retirada. Y ya a partir de los 55, la pérdida de pelambrera es tan significativa que cerca del 85% se encuentra cerca de la calvicie. Sí, amiguitillos, todos, todas y todes, es un mal que tarde o temprano nos llega a la mayoría. ¡Pirú! Es posible construir desde aquí un alegato que no solamente signifique a los aspirantes a villano de Superlópez como Luz Luminosa, sino que nos eleve al altar de los referentes sociales de respetabilidad, distinción y sexapio. Y ahí la pregunta, ¿seré capaz? Sí. Hombre, yo soy capaz de todo. No lo dudo, no lo dudo. ¿Quién tiene el micrófono aquí? Yo, ¿no? Que aciertes o no, es diferente, pero capaz vas a ser. Ah, que venga alguien aquí y me lo desmiente. Ya, mira, abre la puerta. La puerta está cerrada con ya que no entra nadie, ya. Tarea ardua y dificililla, pero vamos a por ello. Pero antes sepamos un poquito sobre las causas de la tan loncha de Jamón Llore entre la población masculina. Ahora sabemos que la calvicie ocurre por un potente desglose de testosterona que se convierte en dihidrotestosterona, o llamado DHT. Qué guay, ¿eh? Esta es la explicación científica. Sí. ¿Qué es lo que provoca el DHT? Provoca que los cabellos terminales de la cabeza se transformen en vellos suaves como los de un bebé. Es decir, que no es que tengamos menos pelos, tenemos los mismos, pero más jóvenes. ¡Ja! Punto positivo. Somos más jóvenes. Ah, sí. Es decir, que no es que tengamos menos pelo. Es más, según algunos estudios, la cabeza calva de los bebés transmite tranquilidad y envía una señal que hace que uno quiera acercarse a ellos y tocarlos. Punto positivo para los cabezas reflectantes. Cabeza aceituna, uno. Melenudos, cero. Vamos ganando. Bien. Venga. El doctor Frank Muscarella, de la Universidad de Barrie, en Florida, solicitó a un conjunto de participantes que evaluarán una selección de hombres en cuatro aspectos diferentes. Atractivo físico, agresividad, tranquilidad y madurez social, la cual incluía factores como honestidad, inteligencia, estatus social. Y encontró, en general, las personas perciben a los hombres calvos como más honestos, inteligentes y dominantes, aunque con un punto en contra. Gracias, gracias, gracias. Aunque con un punto en contra. A ver, para que esto tenga solidez. Siempre tienes que sacar una puntilla. Para que esto realmente tenga solidez y sea verosímil, no puede ser todo guay, estupendo, todo el mundo se va a hacer calvo, venga, vamos a raparnos como los japoneses en el medievo. No, no. Tiene que haber algo que digas tú, no, sí, pero no, pero en el fondo sí. Es lo que queremos todos. Sí, pero no. A ver. La calvicie, en promedio, disminuyó el atractivo físico percibido por los participantes. Es decir, nos ven más guays, pero no tan atractivos. ¿Qué sabrán ellos? Feos, pero simpáticos. Sí, es nuestro sino. Se lo están perdiendo. Sí. Porque, claro, cuando uno deja de gastar el dinero en peines, busca referentes de éxito entre las féminas y encuentra a los Bruce Willis, los Jason Stephan, los The Rock, los Vin Diesel y demás pelones. Pero, si te fijas un poco, dichos ejemplos no están en el rango de los Brad Pitt, los Henry Cavill, los Chris Harward o los Michael B. Jordan. ¡No! Puede que los primeros sean triunfadores, pero no están en la lista de los hombres más guapos según GQ, sino más bien en la de los machos pirulos. ¿No hay ninguno en la lista de los más guapos? No he encontrado. Y eso que he hecho una búsqueda exhaustiva de dos minutos en Google. ¿Dos minutos? Sí, dos minutos en Google. Has superado tu media. Lo que no salga en Google no está en ninguna parte y no es verosímil, no es real. Claro, es un Google. Bien. Digo que has superado tu media de búsqueda. Sí, normalmente es un minuto y medio. Un minuto y medio. Sí. Aquí vamos a darnos dos puntos, porque somos más elegantes, pero no somos tan atractivos. Así que, punto para ambos. Bola de cristal 2. Hippies piojosos. Uno. ¿Por qué te ríes? Bueno, nada, bueno. Que me quedan diez minutos. No te me comas el sitio, coño. Te queda de sobra, venga. Vamos a por ello. Bien. Pero no tiene todo por qué referirse al terreno atractivo sexual. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y el dinero? ¿Qué pasa con el verdadero motor de la sociedad? El dinero, la guita, el money, la pastuki. ¿Será una ventaja para los cabeza bombilla? Sí. ¿Tú qué crees? ¿Tener pasta? Bueno, pensad. La pasta. No, no, no tener pasta, sino la pasta, en genérico. La pasta es una ventaja. ¿Qué pasa? ¿Que yo me rapo la cabeza y empiezo a ganar dinero? No. No, van por ahí los tiros. ¿El tener dinero te puede ayudar a...? No, tampoco van por ahí los tiros. No. A viajar. Voy a dejar... Deja que desglose. Deja que desglose. 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 Venga. Va. Va. Bueno, puede que el solarium ambulante... Gracias por la definición. ...gaste menos en champús, peines, secadoras, cremas suavizantes, peluquerías y demás de rentajas. Pero, como dato interesante, se gasta de medio anual en torno a 3.500 millones de euros. No, de dólares. De dólares. ¿Qué está más fuerte ahora, el dólar o el euro? El euro. Pues de euros. Así. Venga, así queda mejor. Estamos más, claro que sí. En investigar la cura contra la calvicie, que es bastante más de lo que se destina a controlar la malaria. Esto es un dato que sacó Bill Gates. No es que me caiga muy bien el tipo, pero ahí lo dejo. Es lo que tienen las búsquedas de 30 segundos en internet. Bueno, pero... ¿Cuánto se gasta uno en... Es un dato para reflexionar, ¿eh? Un dato. Más en investigar la calvicie que en la malaria, en la solución para la malaria. Sí, en controlar la malaria. Dato. Ahí está. Quizá la calvicie sea un problema de países ricos. Puede ser, pero desde tiempos inmemoriales nuestros antepasados han intentado encontrar remedio a tal temido mal de cincuentones del primer mundo. Los vikingos utilizaban una loción de estiércol de ganso. El médico griego Hipócrates creía que lo mejor eran los excrementos de paloma con rábano picante, comino y ortigas. Y una receta egipcia de hace 5.000 años aconsejaba mezclar las espinas quemadas de un erizo sumergidas en miel y aceite con alabastro, ocre rojo y muestras de debajo de las uñas. Y untar este verbaje en la zona afetada. Cualquier receta milagro es poco si no tienes la pastuquia ahorrada en peines y champús para poder irte a Turquía a ponerte un felpudo en la bombilla. Y ahí quedase todo eso en la cabeza. Ellos lo que se daban. ¿Te vas a fiar de un vikingo que encima ni siquiera llevaban cuernos en el casco? Yo desde el otro día les he perdido mucho receta. Y la roña de debajo de las uñas. Mezclado con... No sé, no sé. ¿Pero para qué? Si luego los ejicios se lo raspaban todo hasta las cejas. Nada, nada, nada. Prefiero calvo. Hombre, por supuesto. De modo que en este caso, puntos para ambos. Eran los excrementos de un anadear, has dicho. De un aviota, de un ganso. De un pajarraco. Sigue, sigue. Así que vamos a poner un punto para cada uno. Es decir, ahorramos en peine y en cositas, pero luego estamos buscando cositas ahí. Bueno, yo no, yo no busco nada. Yo lo busqué durante un tiempo, pero... ¿Para qué? Batalla perdida. Volacalba 3. Adonis de melena 2. Vaya, parece que los pelocepillos nos pisan los talones a los pollos desplumados. De modo que vamos a finalizar con pros y contras express. Para que no me pille el toro, como de costumbre. Yo creo que más pros que contras para intentar hacer que la balanza se vaya para el lado. Lo del toro lo has dicho para compensar con lo de los vikingos. Sí, seguramente. Seguramente, sí, sí. Pero el toro no tiene acuerdo. Tú y las muy bien, yo no me he dado cuenta de eso. Sí, pues sí. ¿Ves que te escucho? Yo me he dado cuenta que soy... No me considero tonto. No te definas. No me considero tonto. Me considero... Quiero coger un referente guay como fue Darwin, porque Darwin era... Te estás comiendo todo el tiempo, ¿eh? Luego no me digas a mí nada. ¡Ay, que me queda ansiedad y minto! Darwin era de pensamiento lento. Yo soy igual. Soy inteligente, pero poquito a poco. Pero tenía pelo Darwin, ¿eh? No. No tenía melena. No. Por detrás, ¿no? No, no. Bueno, en la barba se la dejó todo para acá. Los calvos empiezan a perder de la cabeza y se van a otros sitios. Y me dejamos la barba. A la nariz, a las orejas, a los hombros. ¿Por qué? Yo me dejo la barba y tengo un champú para la barba, porque echo de menos el champú de la cabeza. Entonces, me... Bueno. Yo ni eso. No sé si es un consuelo. Es un consuelo, sí. Punto número uno. Eres un referente perfecto. Sí. Oye, ¿dónde estás que no te veo? Pues sí, mira, estoy al lado del calvo. ¿O te acuerdas de mi amigo? Sí, hombre, el calvo. Pues somos unos referentes perfectos para todo. Somos como un símbolo de ubicación, ¿no? Sí. ¿Dónde está la uvia allí donde el calvo? ¿Dónde el calvo? No vas a decir, mira, el que tiene el corte de pelo muy rapado por abajo y más largo por arriba. Te voy a confesar una cosa rápida, pero cuando voy a un restaurante y le pido a algún camarero, entonces le veo que va a otro y le dice algo, estoy seguro. Siempre he convencido que le está diciendo, cuando puedas le llevas al calvo. Siempre, siempre, siempre. Pero no pasa nada. No, no pasa nada. Somos un referente. No me lo tomo como ofensa, soy calvo. Claro, claro, somos... No, somos calvos, no, somos referentes. Referentes. Sí. Dos, te conviertes en un ser atemporal. Las canas dejan de existir y a no ser que tu piel ande curtida por el sol, será más difícil concretar tu edad. Mira, el príncipe Guillermo, el resplandor calvo desde los 20 años. Ya no sabes si hay canas o no. Claro. Entonces, puedes tener cualquier edad. Sí, pero has dicho tú, el príncipe Guillermo tiene una calva muy fea. Se debería rapar la cabeza. Sí, sí, no. A ver, si la nobleza... Un príncipe rapado no queda bien, pero... No, no. No, tampoco quedaría bien, ¿no? No, pero con peluca tampoco. Sí. Y a medias tintas como ahora tampoco. Nada, 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 nada. Venga, seguimos. Tres, te puedes convertir en un sujeto lleno de incógnitas e interés. ¿Hasta dónde te lavarás la cara? ¿Vendiste por Wallapop el peine o le diste una segunda vida peinándote las cejas? ¿Será verdad que ningún calvo es loco o ningún loco es calvo? Es un montón de incógnitas, te hace interesante. Mira un calvo, ¿cuántas preguntas le podría hacer sobre su calvicie? Somos gente interesante. Por supuesto. ¿Quién lo duda? Nadie. Nadie. Cuatro, ya no hay que esperar a carnaval para llevar un sombrero de Indiana Jones. Sí, amiguitos, lucir como Henry Jones Jr. ya está permitido y no harás el ridículo. No querrás que se te pele la calva a los días de pleno sol. Cinco, ahora eres más aerodinámico e hidronidámico. Sí, la alopecia te hará rascar unas décimas y hasta puede que te hagas con la copa de campeón en la carrera popular del barrio por delante de tu vecino. Ese que parece que lleve un tejón en la azotea y siempre te llama Mr. Destello Radiante o el tobogán de los piojos o Lamparita. Y seis, y última de las razones, la calvicie ya no será una de tus preocupaciones. Lo hecho, hecho está. De modo que, cabezas codo nueve, hombres lobo dos. Hemos ganado. Ganamos por mayoría absoluta y total. Esta me mola un montón. Hemos ganado, ¿eh? Hombre. No lo dudaba. Pero es que es imposible dudarlo. Es que lo teníamos todo. Somos los mejores. Somos los mejores. Reflexión que ha quedado reflejada en una ilustración que ahora mismo está firmando al Mondroguez y que ustedes pueden, además de escuchar, como han hecho ahora en nuestros podcasts después, pueden verlo. Sí, verlo, lo digo. La radio se ve en YouTube a través del canal de Al Mondroguez. ¿Me da tiempo para hablar de un segoviano interesante? Sí, bueno. No, de gente interesante. Aquí siempre hay tiempo. Nos quedan dos minutos y medio. Hoy voy a hablar con estos dos minutos y medio de Alberto Guerrero. Ah. Un calvo referente de la radio. Me suena, pero... Sí, te suena. Es que me parece muy interesante porque, claro, yo para preparar estas cositas son 20 minutos escasitos que tengo que estar rellenando en la radio. Y estoy dándole vueltas ahí. ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿De qué hablo? No sé de qué hablar. Y ahora digo a mi madre, venga, de los calvos, a tomar por saco. Venga, para adelante. Ah, y el referente soy yo. No, no por eso. Ay, qué mal pensamiento. No, el referente es porque tú rellenas cuatro horas todos los días. Un calvo. No veinte minutos a la semana. Un calvo haciendo radio, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿No has pensado si estoy en la radio porque soy calvo? Yo te conocía, sí. Es una reflexión también, ¿eh? Claro, ¿qué fue antes, la calvicie o la radio? ¿A qué me dediqué antes? ¿A la tele o a la radio? No lo sé. ¿La gallina o el huevo? La calvicie me llevó a la radio. Dios mío, estas incógnitas me van a estar dando vueltas al cerebro. Durante toda esta noche no dormiré. No, pero es fácil. No, porque cuando empecé a hacer radio tenía la melena de la que hemos hablado. Sí, la leónida. Tenías un tejón en la cabeza. Quizá lo he perdido por hacer radio, los auriculares. ¡Oh, Dios! Otro punto para reflexionar. Yo todavía tengo un poquito aquí. Sí. No mucho. Pues se te va a caer, ¿eh? Como sigas viniendo. No, sí. Bueno, se me empezó a caer cuando tuve a la niña. Ya, los disgustos. Le segaron las canas. Se te va a caer el pelo. Me he quedado unos segundos. Gracias, Almondroguet. Te espero un jueves que viene. Por supuesto. Gracias por el homenaje a los calvos. Hombre. Saludo a todos los calvos. Compañeros, aquí estamos. Aquí estamos. Siempre con vosotros. Sí, señor. Cuidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!